El gran son Cisela Valcarce Escuchar su nombre nos resulta tan familiar que es imposible no asociarla a algún momento de nuestra vida Cisela Valcarce es de esos personajes que ingresaron a través de esa pequeña pantalla y se quedaron como parte de nuestro hogar Este año celebró bodas de plata en la televisión tras una destacada trayectoria que le dio innumerables satisfacciones desde que apareció el mediodía en noviembre del 87 para conducir su emblemático Aloyicela Aloyicela, Aloyicela Estoy feliz, yo no pensaba esta semana estoy feliz de que sea aquí Contigo vamos a inaugurar un nuevo Paseo de la Fama ¿Verdad? Aloyicela Hay muchas cosas que nos encantan a las personas que estamos en televisión Esas manitos que muchos van a poder poder reconocer que agarraron por primera vez un micro quizás una quizás una pestaña postiza quizás una extensión, quizás un brillo pero todo pensando en usted que está en su casa Gisela 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 La blonda conductora retornó con éxito al reality de baile Grand Show volvió a liderar el horario de las 10 de la noche y puso a bailar a la farándula local El programa también sirvió de vitrina para ayudar a importantes casos sociales Su apuesta por la televisión de calidad la llevó a adquirir el formato de Oprah Winfrey, Doctor TV América junto a su productora GB se encargaron de posicionarlo como el programa más sintonizado de su horario Gisela Balcarce seguirá aportando sano entretenimiento en la pantalla chica como directora de GB Producciones desarrollará proyectos exclusivos para América Televisión un atractivo formato de concurso es la nueva aventura con la que nos sorprenderá en el 2013 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!